Hola, soy Kevin Ramirez y esto es... Copiar y pegar dinero Copiar y pegar dinero Quería decirles que volví a Youtube Volví a Youtube Volví, y espero no volver a irme Porque Me copo mucho esto De hacer videos Y bueno Espero que les hayas gustado el video de 22 segundos que os duro Y bueno Será hasta otra Hace frío Bye